Les voy a enseñar este canto del santo, el cual se debe ejecutar con mucha alegría, ya que los niños hebreos, en el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén triunfante, le decían, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Nosotros también debemos de tener ese mismo gozo al ejecutar este canto del santo. Se los voy a enseñar para que ustedes también lo canten en sus parroquias con la comunidad. La comunidad también puede aplaudir. ¿Listo? Bueno. Jesús, santo es el Señor, Osana en el cielo, Osana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, Osana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.